Hoy voy a hablar de carriles y no son de freeway, son de parejeras Allá en Phoenix, Arizona, se encuentra un caballo apodado el 40 Su historia muy peculiar, les voy a relatar, y así es como empieza Casi listo para el rastro, muy tirado al trasto, así lo encontraron En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron 40 dólares dieron a su antiguo dueño, por ese caballo Guillén Brocesa en la cuadra, le dieron confianza y su tiempo al tiempo Rigo Guillén con buen jale, y excelente cuida, logran reponerlo Con mucha fe en este saino, rodillas boludas, eso no es pretexto Dale buen saludo de Copa Mandarino, y para toda la cuadra Guillén Broces Y puro grupo Cabela Recones, es todo lo que hay Pura sangre tiene el cuaco, cabrón y fachoso y muy acelerado Al reventar esas puertas con mucho poder, ya está comprobado Ahora sí que ya está listo, y en cuartos de milla vamos a amarrarlo En el traque de las amigas En el traque de las amigas Gracias.